Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo a parte de la banda de White Lady, yo soy Carla en la voz. Yo soy Mauro en guitarra y los esperamos este 13 de junio en el Hotel de Palm para rockear con nuestra banda y estamos muy agradecidos al evento que está organizando. Hagamos Ruido.tv, así que no se olviden que tenemos una cita, así que no se pueden perder este viernes. Ya estamos rockeando, White Lady los espera en la casa. ¡Gracias!